Buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien después de estas vacaciones navideñas y tienes mucha fuerza para empezar a trabajar. En tu pantalla puedes ver el libro con que vamos a trabajar y si no lo tienes en tu casa no te preocupes porque todos los ejercicios puedes ver aquí. ¿Todo está claro? Vale, vamos a empezar. Hoy día empezamos con el tema nuevo que de momento no te lo voy a decir porque me gustaría que lo adivines. Ahora en la pantalla puedes ver seis tipos de arte que son escultura, pintura, literatura, teatro, arquitectura y música, pero existe un tipo más. Pienso un poco y dime por favor cuál es el séptimo tipo de arte. Perfecto, lo has adivinado. El séptimo tipo de arte es el cine. Ahora vamos a escuchar el texto y de tal modo podremos saber más sobre este arte y después del texto nos esperan algunos ejercicios para aprender más la información nueva. El cine está considerado el séptimo arte y es una afición favorita para millones de personas, tanto para niños como para jóvenes y ancianos. El cine es un arte joven. Empezó a finales del siglo XIX. Las primeras películas eran mudas, no tenían sonido y eran en blanco y negro, no tenían color. Alrededor de los años 30 se introdujo el sonido en el cine y unos años después las películas empezaron a acompañarse por la música. En el cine participa gente de muchísimas profesiones, directores, guionistas, actores, músicos, fotógrafos, diseñadores. El mayor lugar para la producción del cine es Hollywood. Las salas del cine pueden proyectar las películas con subtítulos o dobladas. En las películas con subtítulos aparece un texto abajo en la pantalla con la traducción de los diálogos de la película. Los subtítulos permiten oír la voz original del autor, pero a mucha gente no le gusta ver películas y a la vez leer, por eso prefieren ver películas dobladas, traducidas a su idioma. Existen muchos géneros de películas, románticas, dramas, comedias, bélicas, de ciencia ficción, documentales, de terror y para los más pequeños dibujos animados. Cada uno puede escoger lo que le gusta. El último avance del cine son las películas en 3D. En la primera década del siglo XXI un gran número de salas fue preparado para ese sistema. Entre las primeras películas en 3D figuran Avatar, Kung Fu Panda 2, Harry Potter. El cine en 3D tuvo tanto éxito que algunas empresas de televisores, tales como Sony, Samsung y Panasonic, empezaron a vender televisores 3D. De manera que se puede ver este tipo de películas no solo en el cine, sino también en casa. En los últimos años los cines han perdido sus espectadores, que prefieren ver películas online o comprarlas en DVD, ya que el precio de las entradas hoy día es muy caro. Muy bien, hemos escuchado el texto. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? A mí me ha gustado mucho. Y aquí había palabras nuevas, por eso, por favor, escríbelas en tu cuaderno con traducción adecuada. Para eso, puedes poner el video en pausa. Vale, ya sabes todas las palabras desconocidas y por eso podemos empezar a hacer nuestros ejercicios. En la pantalla puedes ver el ejercicio donde es necesario escribir palabras que faltan. Por favor, escribe estas frases en tu cuaderno y haz el ejercicio. Después vamos a comprobarlo. Ahora puedes pausar el video y hacer la tarea. ¿Has hecho la tarea? Perfecto, vamos a comprobarla. Oración número uno. Oración número uno. El cine es el séptimo arte. Perfecto. Las primeras películas eran mudas. No tenían sonido. Muy bien, la oración número tres. Las primeras películas eran en blanco y negro. No tenían color. Bien, el mayor lugar de producción de cine es Hollywood. ¿De acuerdo? Y la última oración, en las películas con subtítulos, aparece un texto abajo en la pantalla. Perfecto, pero yo tengo una tarea más. Aquí puedes ver ocho preguntas y tienes que responderlas. Puedes escribir esas preguntas, si es necesario, en tu cuaderno y después vamos a comprobar esa tarea. Vale, vamos a comprobar. La pregunta número uno. ¿Cuándo empezó la historia del cine? Bien, pregunta número dos. ¿Cómo eran las primeras películas? Las primeras películas eran mudas. No tenían sonido y eran en blanco y negro. No tenían color. Pregunta número cuatro. ¿Gente de qué profesiones participa en el cine? En el cine participa gente de muchísimas profesiones. Directores, guionistas, actores, músicos, fotógrafos, diseñadores. Muy bien. Pregunta número cuatro. ¿Por qué a algunas personas no les gustan películas con subtítulos? A mucha gente no le gustan ver películas y a la vez leer. Por eso, prefieren ver películas dobladas traducidas a su idioma. ¿Y a ti te gustan las películas con subtítulos? Lo que toca a mí me encantan las películas subtituladas porque puedo oír la voz original del autor y de los actores que interpretan sus papeles. Pregunta número cinco. ¿Qué géneros de películas existen? Existen muchos géneros de películas. Románticas, dramas, comedias, bélicas, de ciencia ficción, documentales, de terror y para los más pequeños dibujos animados. ¿De acuerdo? Pregunta número seis. ¿Cuál es el último avance del cine? El último avance del cine son las películas en 3D. Pregunta número siete. ¿Has visto alguna película en 3D? ¿Te gustó la experiencia? A mí no me gustan mucho las películas en 3D, por eso no las veo. Y la última pregunta. ¿Por qué últimamente gente no va mucho al cine? Últimamente la gente no va mucho al cine porque el precio de las entradas hoy día es muy caro. Perfecto. Y para hoy hemos hecho todas las tareas. Espero que te haya gustado nuestra clase y hayas aprendido mucha nueva información sobre el cine. Nos vemos en la otra clase. Hasta luego.